El estudio del sueño portátil es realizado en la comodidad de tu hogar y reúne los requisitos básicos para poder proporcionarte un buen diagnóstico. Nuestro personal te proporcionará y enseñará cómo usar el equipo. Es muy sencillo. Una vez colocado y en posición, solo tendrás que oprimir un botón para que comience el estudio. Ahora sí, todo está listo para que descanses en la comodidad de tu hogar. El dispositivo funcionará silenciosamente durante la noche mientras duermes. Por la mañana, solo tendrás que pulsar el botón verde para terminar la grabación. Un técnico recogerá el dispositivo y lo enviará a nuestros profesionales. Descargaremos el estudio y te informaremos de manera sencilla lo detectado durante el sueño. Este estudio es básico para que nosotros podamos atenderte con certeza y sobre todo, para ayudarte a vivir con mejor calidad de vida.